Andrea, en principio, quiero conocer acerca de ustedes ya estar en conocimiento del paradero de su tío, Carlos Salazar. Lamentablemente, todavía no tenemos nada certero. Ya se han ido a las instancias legales, como los organismos públicos de seguridad, CICPC, SEBIN, Ministerio Público, Fiscalía, CONAP, y nadie nos da respuesta de mi tío. O sea, no sabemos nada de dónde exactamente lo tienen, si lo tienen en Margarita o lo tienen en Caracas. Como ya se pudo haber informado y está al tanto del caso de mi tío, que lamentablemente por haber grabado a Alex Zapp en Margarita, él rodó ese video en un grupo de WhatsApp porque él no es de usar redes sociales. Y ese video se hizo viral. Él no midió esas consecuencias. No se imaginó, nadie nos imaginaba estas consecuencias que está ocurriendo ahorita. A él se le están violando sus derechos porque ya han pasado más de 48 horas y no sabemos nada. No lo han procesado en ningún lado. No tiene un expediente que diga de por qué lo están imputando y lo están apresando. Y eso su desaparición forzosa ya es demasiado. Ahora, entiendo o por lo menos leía que existía la posibilidad de que estuviera en la sede del SEBIN, pero ustedes descartan que esto sea así. Sí, porque ya se fue a esa instancia y dijeron que no. El abogado que ayer salió dando una entrevista, Pedro Arevalo, del foro penal, está en eso, en la investigación para dar con él, para dar certeramente la noticia de que él está en algún lugar, bien sea Margarita o Caracas, como les comento. Pero de verdad no tenemos ninguna información que nos dé una formación fidedigna, que él está allí. Tu tío, amigo Carlos Salazar, entiendo que es un jubilado de PDVSA. Sí. Trabajó muchos años en PDVSA. Muchos años en PDVSA. Él entregó su vida prácticamente a esa empresa. Él lo jubila y se va a vivir a la isla con mi abuela. Y de verdad que, o sea, me mantiene el corazón chiquito que me digan que mi abuela pregunta todos los días por él. Y no sabemos qué respeto darle. Claro. Entiendo que tu abuela es una señora ya de más de 90 años. De 90 años. Pero ya en su cabecita, o sea, todavía en su lucidez, ella pregunta por él. La tenemos prácticamente con mentiras de que él está de viaje, que le sale un trabajo, porque no... Claro. Por la preocupación, pues, de no... O mejor dicho, para no darle una preocupación más a su abuela. ¿Hasta dónde creen ustedes que puedan llegar? Porque decías tú que justamente el foro penal se ha encargado de la defensa, o por lo menos buscar información básicamente en estos momentos. En principio, conocer el estado en el cual se encuentra y el lugar donde se encuentran. ¿Hasta dónde creen que puedan llegar ustedes con este tipo de, sobre todo, de alzar la voz? ¿No temen también? Porque puede haber algún tipo de represalia. Sí, yo también tengo ese temor. Este, yo también tengo ese temor, porque igual a, si yo esté lejos, igual lo tengo. Lo tengo por mi familia, lo tengo por mi tío, que está, o sea, esto, esta voz de ayuda, este grito de ayuda que yo estoy pidiendo, pueda traer más consecuencias para él y lo que no quiero. Pero yo lo que quiero es que ellos me escuchen y me digan, o sea, y digan dónde está él. Porque él tiene, él tiene que tener un debido proceso. Se le está imputando, se le está señalando por eso, por ese delito, para ellos, por él expresar su descontento. Que sabemos que no se puede, sabemos que eso no se puede hacer por estas consecuencias que yo estoy viviendo, así como yo la estoy viviendo. Muchas familias en Venezuela la han vivido y la están viviendo. Dígame la señora Rocío San Miguel, después de que desaparecen a mi tío, a ella también. Entonces, imagínense todos, todos los que no sabemos y estamos en incertidumbre como yo y tantas familias, que yo lo que deseo es llegar, mira, llegar y que ellos me escuchen y digan, mira, sí lo tenemos acá. Como el debido proceso y el derecho que a él le pertenece como ciudadano. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero llegar con esta, con este grito de ayuda en las redes sociales. Que me ha servido bastante para poder, porque voy a seguir, voy a seguir hasta dar con él, porque sí o sí tienen que darme respuesta de él, porque él no es ningún animal, no hay ningún objeto que votan por ahí. Él es un ciudadano, él es un ser humano. Sí. Sí, lo entiendo perfectamente y de verdad que gracias por permitirme, bueno, dar a conocer una vez más este caso. Sé que están desesperados y lo comprendo perfectamente. Un hombre de 60 años de edad, jubilado de PDVSA, y que como bien decías tú, pues se fue a Margarita a vivir, digamos, esta etapa de su vida. Y bueno, le tocó grabar ese momento y nunca se imaginó que esa grabación le iba a traer inconvenientes en su vida. Y por supuesto, además genera un trauma en toda la familia. Todo, o sea, de verdad que nosotros estamos, bueno, por el piso. O sea, yo de tan lejos tratando, tratando, tratando de lo que yo tenga en mis manos de dar con él. Porque yo quiero saber cómo está él. Aparte, es una persona que él es nerviosa, o sea, para estos casos él no, o sea, yo no me imagino cómo puede estar mi tío, o sea, sin saber de nadie, sin saber, o sea, que yo quiero que también mi tío sepa que yo estoy aquí en pie de lucha por él y por la familia para que él aparezca, para que sepamos de su paradero, para que sepamos de su integridad física. Que eso es lo más importante. Claro, eso es lo más importante, saber cómo se encuentra y dónde se encuentra. Exactamente. Hay más angustia, porque han pasado desde el 5 de febrero, es decir, han pasado casi 10 días de esta situación. Exactamente. Y no se le ha hecho un proceso. ¿Por qué no se le ha hecho un proceso? Porque no se le ha abierto un proceso de fiscalía, el del Tribunal Superior. Como ya se le abrió, disculpe, como ya se le abrió a Rocío San Miguel, que ya se sabe dónde. Bueno, pero también después de tanta insistencia, después de tanto pedir acerca de qué es lo que ocurre, ¿no? Sobre todo ya a nivel internacional en el caso de Rocío San Miguel. Te agradezco mucho, amiga, y bueno, un fuerte abrazo y esperamos pronto tener noticias de Carlos, de Carlos Arasal. Yo espero que con esto no traiga más repercusión contra mi familia, porque temo. Temo por mi familia igual. Es pequeña. Temo por mí igual. Así esté yo donde esté. Porque de verdad, si a mi familia o a mí nos pasa algo, ya sabemos de quiénes son las responsabilidades como el gobierno de Venezuela. Fuerte abrazo y que se extiende a toda la familia. Gracias. Gracias a usted por permitirme esta ventana informativa. Vale, gracias. Gracias.